No estoy sobrayendo en un mar de amor Ya sé que estarás aquí al lado mío al salir el sol Muchos piensan que estamos locos y no, no, no Empecemos una historia de fantasías vividas por tú y yo Estamos locos, locos de amor You got me crazy in love Me locos de amor Loco, lotito, soy yo, soy yo Mi primer título donde empezó nuestra novela, nuestra vida Llevo en ella sola en el canal No me han escrito por dos corazones que se aman Y de emociones se dejan llevar Siempre te tengo en mi mente Siempre cuando no estás presente Y te confieso que cuando me besas siento lo mismo que tú sientes Siempre te tengo en mi mente Sufro cuando no estás presente Y te confieso que cuando te besas siento lo mismo que tú sientes Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Estamos locos, locos de amor Uh, 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 uh You got me crazy in love Uh, 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 uh Me locos de amor Uh, 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 uh Loco, loquito, solo tú y yo Hay un otro que dice Que es mejor estar solo, que mal acompañado Y yo digo que Prefiero estar muerto Que vivo sin ti a mi lado Dicen que el amor es por tontos Idiotas, débil es el corazón Y de ser así, yo seré feliz Seré un idiota, un loco, lo enfermo de amor Oh, 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 oh Yo lo que enfermo de amor Oh, 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 oh You got me crazy in love Oh, 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 oh And let's Oh, oh, oh Income Income Oh, oh, oh Income Oh, oh, oh Income Income Ay, ay, ay